Fuerte, ahí va. Empezamos con Vicentico en dos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hala! Y empieza Vicentico y dice... Hace falta que le diga que me muero por tener algo contigo. Ale Sanz sigue, dice... Y es que no te ha dado cuenta, niña mía, de lo mucho que me cuesta. Ay, seto a mi, ay. Manzanero. Este es... Ya no puedo continuar espiando. Gracias, Argentina. Día y noche tú llegar a... Lito Nevia dice... Necesito controlar tu vida. Gracias, Rosario. Saber quién te besa y quién te escubia. ¡Diango! Hace falta que te diga que me muero. ¡Ay, ay, tenere huevo! Feliciano. Y es que no te han dado cuenta, ay, de lo mucho que... Ay, ay, mami, güey. Charly. Ya no puedo acercarme a ningún labro, vieja, mi novia, palito, pero a la vez lo hago yo, la de hoy cuatro euros. Seguro board. La negra... Ya no sé con qué inocente que te excusa pasar por tu casa. me muero y por tener algo contigo. Shakira, vete a decir. Y en que no, en que no, pues, de la manantanía, la senta mía. Sabina. Ya no puedo acercarme a tu boca roja loca que me provoca, tía. Sin decirte nada, ya lo sabes, de una manera loca, ya. Sergio, Denis. Gracias. Ya no sé. Gracias. Ya no sé. Gracias. No la sé. Gracias. Gracias. Rafael. Y ya me quedan muy pocos caminos y ahora que pueda parecer de... ¡Ay! Unés a ti el puma. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Un wow. Estás hablando realmente. Lo que es excelente. Lo que es especial. Lo que es especial. Gracias.